La que sí trabaja mucho es Surya. ¡Sin duda! ¡Bienvenida! ¡Muy aplaudible! Es gusto, porque además hablamos de mujeres emprendedoras, pero además Surya es talentosa, pero además la que me dijo, por favor, el vestido de la Premier, de la que comenté antes, era la señorita. O sea, se preocupa también. O sea, se preocupa. ¿Qué le dije del vestido de la Premier? Ya tienes vestido de la Premier. Ah, no, bueno. A esta se le olvidaba, hasta le preguntaban, ¿cómo se llama tu personaje? Y me hacía gracia. Yo tenía que correr y decirle en bajito, sí se llama, sí se llama. Te entiendo perfecto. Yo así estoy aquí con el trajiste tu cepillo de dientes. No lo traje, señora Paola Arroja. Pero lo que sí me acuerdo también en esa peli que compartimos era un día que ella era la protagonista, llevaba una carga dramática bastante fuerte, me tocaban escenas que me parecían muy complicadas. Yo no había actuado en siglos y yo la veía concentrándose y llegando preocupada porque tenías una niña malita en casa y yo decía, qué complicado como balancear todo esto. Entonces, también queremos que nos platiques eso, Súñiga. Pues sí, teniendo hijos o no, supongo que lograr el equilibrio siempre es la cosa más difícil como hombre y como mujer. Como mujer porque, pues, sí tenemos hijos, sí tenemos la casa, sí estamos casadas o no. Las responsabilidades que tengas o lo que hayas elegido, pues queremos estar en muchos lugares a la vez y abarcar mucho y a veces eso no es fácil. Y creo que yo lo que he aprendido es a no angustiarme tanto, a no preocuparme tanto porque estoy ahí al final, o sea, si estoy en un set trabajando y estoy en el celular viendo el monitor, no puedo. No puedo, o sea, siempre estoy pendiente, pero tengo que estar en donde estoy si decido estarlo, ¿no? Si decido regresar a trabajar, pues es porque puedo lograr soltar un poco que uno nunca, como mamá, nunca se desocupe. Es lo que yo le digo a Alberto, tú te vas a trabajar y tú te desconectas. Te vas a tu set, como mamá es distinto. Porque como mamá no te desconectas, ya ahí se las ve, ¿no? Ya comieron, ya esto, ya lo he hecho. Si está enfermo de la casa, estás como pendiente, algo pasó en emergencia. Pero también pues nos tenemos que relajar porque si no uno vive en el rush y no acabas de disfrutar ni el trabajo, ni la casa, o estás en la casa y es, ay, ojalá estuviera trabajando, no. Si decides un rato de no trabajar, pues disfruta la casa, disfruta los niños, disfruta. Y ya si regresas a trabajar, pues también disfruta esa parte que como mujer, para mí, es importantísima. De acuerdo. Es que realmente la gente no tiene idea, yo también en algún momento le entré a la novela y los llamados, te citan siete de la mañana, nunca sabes a qué hora vas a salir, grabas de lunes a sábado, de todos los trabajos, la verdad, creo que sí es de lo más complicado, porque además estás grabando, no es como, no sé, el contador, ¿no? Que, ay, la hace aquí, entonces revise el chat con su mujer, o no sé si se lo ofrece al contador. que nos están viendo. Oye, mis dos papás son contadores, lo digo con mucho respeto. Papi hasta el cielo y mami en casita. Y, bueno, o sea, tú estás grabando, no puedes ni siquiera voltear el celular hasta que dicen corta y queda después de la repetición número 17 y tal vez tu hijo se enfermó y quién sabe quién lo tuvo que llevar al pediatra. Pues yo creo que también las prioridades cambian, ¿no? Cuando uno por decisión, por eso creo que hay que decidirlo con mucha conciencia, el ser padres o madres, porque tu vida cambia y las prioridades cambian también. Yo los proyectos que aceptaba antes no los puedo aceptar ahora sin amas, ¿no? O sea, pues sí, la prioridad son mis hijos. Amo mi trabajo. Para mí es sumamente importante y es una parte de suria importantísimo. Pero, bueno, yo no me puedo meter de lunes a domingo ya en un foro, ¿me explico? Yo puedo trabajar de lunes a viernes. Pero también de eso emprendiste, porque además yo te sigo y te estoqueo en Instagram un montón. ¿Por qué ser ama? Emprendiste mamás, como al final es una especie de blog, es contenido que tiene que ver con ser mamá. Pues mira, la verdad soy mamá, yo lo empecé como, soy hormiguita trabajadora, y entonces así de, me voy a aburrir ahora, en este segundo, pues embarazo. Y yo me he dado cuenta a lo largo de mis dos hijos que hay una falta de información brutal en las mujeres. Las mujeres no tienen unas condiciones para maternar, para ser mamás trabajadoras, para... terribles. Y me empecé a dar cuenta de eso por las preguntas. Ahora en el mundo de las redes sociales sí hay algo padrísimo, es la inmediatez y la respuesta con el público directa. Entonces, las preguntas que me hacían yo decía... Sí, ¿cómo? ¿Cómo no? ¿Por qué no tienen esta información una chavita que a lo mejor va a ser mamá? Y me pasó el otro día en un café que fui a comprar un café y me dice una, porque era una chavita que salió embarazada y me dice, ay, qué padre, gracias a tu canal me informé de la lactancia y estoy haciendo mi banco de leche y trabajando. Entonces, ahí yo digo, ya gané. Y ese era mi objetivo, la verdad, poder desde mi experiencia de una mamá común y corriente, porque uno te ve y eres actriz, pero somos mamás común y corrientes, me desesperan mis hijos, hay días que los quiero regalar, hay un agotamiento físico. Oye, pero en este país te linchan si dices eso, además, y a todas las mamás les pasa en algún momento. Y de eso se trata mi canal, de decir, estoy muerta, lloro de cansancio muchas noches. Pero yo, ahí sí, no estoy de acuerdo contigo, me parece, no coincido en que falte información, yo creo que la información está, está. ¿Qué quieres saber? Te aseguro que lo encuentro aquí, te lo aseguro, la información está, de hecho hay una sobre información, en todo caso, hay gente desinformada. Creo que va al mismo punto que hablamos en netas casi cada programa y aunque sea repetitivo y real, que es que la situación de ser mujer en este país que está lleno de campañas de empoderamiento y de amarte a ti mismo, en bases reales sigue siendo una desventaja. Pero sí, es que sí es importante, vaya, no es que me clave y que necesariamente quiera contradecirte porque me parece que pensamos de manera muy similar, pero yo sí, sí me interesa mucho que todo el mundo esté consciente de que se puede informar y que ejerza ese poder. Totalmente. O sea, tú eliges si te quedas en la ignorancia o si vas e investigas y además que busques documentarte con fuentes valiosas. De repente no es fácil discernir, encontrar qué sí y qué no, pero sí tienes muchísima razón también. de informarte si tienes ese... Lo primero que tiene que haber, claro, es interés. Está padrísimo que tú, que eres una persona muy querida, muy admirada, generas empatía y conexión con la gente y que vía tu enlace puedan aprender muchas cosas. Y lo que tienes muchísima, muchísima razón es en la cantidad de información que hay. Yo también eso, por ejemplo, luego digo ya, todo tiene que ser de una manera, ¿no? O sea, lo padre con tus hijos es cargarlos. No los cargas porque se acostumbra. Hay tanta información por todos lados también que de pronto se vuelve confuso. Entonces yo creo que también eso, elegir a quién sigues, a quién no sigues, darle follow o leer el libro de quien tú consideres. Evidentemente la información está, pero también hay muchas creencias que traemos arraigadas como sociedad y como mujeres que son muy difíciles de cambiar y que a veces ni siquiera se cuestionan. Eso es lo preocupante. ¿Cuál es una de ellas para ti que te mueve mucho? Una que aparte yo he vivido como actriz que uno pensaría que no, en el 2019 ya no pasaría es ser una mamá que trabaja. Enfrentarme a comentarios de compañeros actores como decir, yo nunca me casaría con una mujer que empezara a trabajar cuando mi hijo tiene cuatro meses. Ya sé quién lo dijo. Y yo así, ¿te estás dando cuenta que yo o llegar a la empresa y que cuando hay un guardia de seguridad hombre y yo voy con la carriola el niño me dice, me revisa pero no me abre la carriola y me mueve el niño y cuando hay una mujer saca al niño, despiértelo. No lo puedo creer. Me explico. Ese tipo de cosas del aeropuerto. Muy green. From the top.